Yo, directamente de exclusivo para MundoRD.com ¿Cómo yo voy a pasar de pulso ahora? Esta profesora me tiene rapidísimo Yo no sé ni cómo entrarle Pero na, yo le voy a dar cotorra Yo no soy la máquina de cotorra No, no, puesto que es más base mía Me la voy a comer a la mala Me siento y no pienso en la clase Solo quiero que conmigo mi profesor se pase Y me diga si un día medio loca Sin pelo en la lengua que le bese la boca Que le agarre el cubo y la ponga al cuadrado Que vayemos al grano y juguemos dados No quiero ni física ni geometría Solo quiero la profe y trigonometría Detectar el problema en su protón